En Buena Noche, Doctor Otañez, Mota, Doctor Otañez, en Buena Noche. Doctor Otañez, Mota, Doctor Otañez, en Buena Noche. Gracias por continuar con nosotros en Buena Noche, y ya usted escuchó. El Doctor Otañez está con nosotros aquí en Buena Noche, Fanfarría para el Doctor. Doctor, pero usted tiene un bastimento. Claro, mi amor, es que ya estoy en modo navidad, en modo navideño. ¿Y cuál es ese modo? Hay que movernos, es que yo tengo, el de Merry Christmas. Claro, es el mismo. Hola, Doctor. ¿Y ustedes, mujer, cómo están, mis amores? Hola, Doctor. Tienen que pasar por allá, que tengo un especial en 3x1 en Checado de FFR. ¿Y yo tenía? Doctor, yo tenía mucho que no hubiera dicho esa palabra, lo feferi. No, feferi, pero ve para allá, que la última vez saliste bien del cigüeñal. Mire, yo estoy muy contenta de tenerlo aquí porque son buenas nuevas, y más para este año 2020 que viene. Y es que usted está abriendo una nueva clínica. Sí, vengo como emprendedor, en honor a nuestro querido doctor Toribio Risco, quien fue uno de los doctores más conocidos del país. Y yo tengo la clínica Toribio Risco, o clítonis, como se conoce. Clínica Toribio Risco, o clítonis, como dicen su sigla. Doctor, a mí me encanta. Déjeme decirle que a mí me encanta que usted venga al programa, me encanta su segmento. Claro. Porque aparte de que nosotros podemos nutrirnos de su conocimiento, por ejemplo, yo también me desestreso con usted. ¿Usted sabía? También cuando yo... Lo que pasa es que allá cuando ella va a chequearse, allá también le damos un rato súper especial y unos masajes boca abajo y boca arriba. Yo iba a preguntar que cuál de todo el equipo es que más lo visita usted, pero ya... No, no, no. No, 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 me queda claro que lo venga aquí. No, no sale mucho allá. Yo también cuando vengo aquí me nutro de todos ustedes porque me guardan cena aquí. Casey, Casey, me guarda cena en la producción. ¿Y por qué esa excepción con usted? Porque... Y más Casey. Que rango es rango, eh. Casey sabe lo que hay. Yo me topé con ella por ahí borracha y tengo secretos que la estoy amenazando. Yo creo que... ¡Ay, Casey! Casey va a su consultorio gratis, ¿verdad? Claro, Casey, cuando quieras chequea. Háblemos de mi clínica. Es una clínica nueva que estoy abriendo. La clínica autorebio de riesgo o clítoris. Está ubicada ahí mismo... Por el nombre, obviamente, está ubicada en la avenida de penetración. Ahí mismo, la avenida de penetración en la entrada. O sea, que la avenida de penetración es larga. Allá hay un fondo, pero en la entradita ahí mismo está la clínica clítoris. Muchísimas para allá de cuando tú en tu vehículo, tú vas a ver un monte. Luego del monte, está clítoris y luego está en la avenida de penetración. Ahí mismo. Perfecto. Muy buena dirección. ¿Está fácil de llegar? ¿A mano derecha o a mano izquierda? No, justamente en el centro. Juntamente en el centro. Ahí mismo está. ¿Vas a quedar en el medio de la calle? Ahí mismo está. Sí, tú la vuelo al lado, tenemos el medio. Ok, doctor. Gracias, señor, que recibimos al doctor luego de las nueve, ¿verdad? Que los muchachos tienen que estar acostados. Gracias, papá, Dios. Doctor, importante, si usted va a abrir una nueva sucursal, una nueva clínica, es porque también usted va a integrar otras áreas de la medicina. Por ejemplo, ¿cuáles servicios podemos nosotros ir a buscar allá? Tenemos servicios para homosexuales. Tanto que allá se chequean mucho, tanto de la televisión como homosexuales también. Claro, políticos se chequean allá. Está bien. Como ellos son. Como ellos son. Yo hice un estudio de mercado y pregunté, ¿qué está viniendo mucho aquí? Me dijeron, están viniendo muchos patos. Yo, podemos ver que soy un patólogo. Tenemos un patólogo. Ok. Es el que chequea los patos que van allá al chequearse. Ah, ok. También es muy segura. Nuestra clínica tiene vigilancia interna. Sí. Sí, porque el vigilante le dio un tiro y tu interno. Doctor, usted sabe algo. Yo siento que al usted recibir tantos pacientes homosexuales, le está afectando un poquito. Y me di cuenta con la canción. Sí, ¿te diste cuenta por el movimiento es erótico? Sí. No, lo que pasa es que yo, aparte de ser doctor también, ahora en Navidad, yo tengo un car wash también. Ah. Porque cuando puse la clínica, estaba yéndome mal con la clínica, también yendo poco paciente. Yo dije, hay que poner un negocio que me dé paciente. Puse un caguama para adelante, ahí sale un rebudiario, corta uno y termina la clínica. Los dos negocios son míos, están ahí trabajando uno en conjunto con el otro. Ellos mismos comienzan el rebudo. Excelente. Doctor, también hay muchas personas en las redes que tienen preguntas para usted. Vamos a las redes. Vamos a ver, señorita. Tiene pregunta de parte de José Arturo. Doctor, ¿usted coge seguro o cuáles métodos de pago? En la clínica nueva tenemos el pali. Claro, el pali, pali infierno lo mandamos, que me estaba con seguro. Una clínica nueva. Ese es el colmo, una clínica nueva. Tenemos dos métodos de pago allá en la clínica. Doctor, pero el seguro le reembolsa su dinero. Sí, pero no estamos registrados, estamos pagando impuestos. Tenemos dos tipos de pago. Tú puedes pagar entero o en menudo. Como tú quieras. Esos son los dos tipos de pagos. ¿Siempre y cuando sea efectivo? Otro mensajito en redes sociales, señora Goss. Así es, lo Wang. Y este es de parte de Samuel Cabrera. Doctor, mi hijo tiene tres semanas de nacido y aún no abre los ojos. ¿Usted cree que eso sea normal? Tres, tres semanas. ¿Usted tiene tres semanas de nacido y todavía no abre los ojos? Sí. El que tiene que abrir los ojos es él, porque a él le pegan con él no con un chino. Ese muchacho es chino. Ok. Ese muchacho es chino, nunca lo va a abrir. Doctor, yo siento que usted está buscando una situación en esa familia. Claro, porque... Porque ¿cómo usted se lo va a decir así como a... Mándenla al consultorio y dígaselo solo? Tranquila, tranquila, que si se ha de mujer, me lo cortan. Va para la clínica mía. Oye, lo que pasa. La clínica mía es la mejor clínica para personas heridas. Ajá. Sí, porque nosotros damos los puntos de sutura con hilo de coser del color de la camisa que tú tengas para que se camuflajeen. Ay, Dios mío, señor. Yo no me quisiera imaginar, yo no me quisiera imaginar una cesárea de parte suya. ¿Cómo sería? No, por favor, no. Muchachas, pues mejor vamos a ver lo que está opinando. Yo estoy acompañando a la gente en casa porque, sinceramente... Sí, mientras tanto, María Félix, ¿cómo y cómo, pero no he hecho una libra, qué él me recomienda para engordar? Hay una técnica infalibre para aumentar de peso. Sí. Tiene que pasar por allá, por la clínica mía, luego de que yo le haga un chequeo general, que yo siempre le hago, ella automáticamente en nueve meses tendrá mucha libra de más. Ella no está diciendo, ella no está diciendo que quiere salir embarazada. Por aproximadamente como en cinco o seis, ella va a comenzar a ver los cambios en su cuerpo. Ya, ya se nota. Es una inyección intracarnosa, sí. Ah, intracarnosa. Yo conocía intramuscular, intravenosa, pero no intracarnosa. Esta es intracarnosa, esta es tu nueva. Ok. Yo estoy aplicando, es una sola dosis, concentrada. Mira, no quisiera, no quisiera que te tomen de ejemplo, así que vámonos con las redes sociales, ¿verdad que sí vos? Sí, no sabíamos de esa técnica, pero bueno, siempre se aprende con el doctor Otañez. Finalmente, pregunta la señora Carmen Cepeda, ya que él bromea tanto, yo quiero saber si él está preparado para dar una noticia fatal a uno de los familiares de sus pacientes. Es verdad. Claro, yo estoy entrenado, yo hice un curso específicamente para eso en Washington, en Estados Unidos. Yo hice un curso específicamente para eso, incluso ayer el otro día, habían dos señoras y sus dos esposos fallecieron en mi clínica. Y ninguno de los doctores querían decirle la noticia, ninguno creía decir la noticia. Sí. Entonces, porque fue por diligencia médica que ellos fallecieron. ¿Y cómo usted lo dice así como público? Por diligencia. Fue diligencia, sí, porque lo estaban operando, yo salí para el colmado y lo dejé ahí. Fue una diligencia médica. Entonces, ellos fallecieron y me dicen que les dé la noticia para que esas dos señoras no les caigan mal. Y yo lo que hice fue lo siguiente, salí, había muchas mujeres en el lobby, en la sala de espera, y le dije, pónganse en este lado la que está en el pozo, pónganse en este lado la que está en viuda. Y luego que estamos organizadas, les dije a ustedes, crucen este lado. Ay, qué agresivo, agresivo, así no, así no. Tiene que darle un poquito más de cariño a esa gente en ese momento difícil, cuando pierden un familiar, de verdad que sí. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, y pasen por allá. Pasaremos por la clínica nueva. Vamos a continuar con más de Buenas Noches. Buenas Noches. Buenas Noches. Buenas Noches.